Ya estoy Lo de arriba creo que no podemos hacerlo Juntos Baja cabrón, si, si se puede Pero baja, venga Ya Ya, dale cabrón Si no le das yo no lo puedo dar Ah, espérame, perdón Mamón Espera, has pillado el de 3 vidas, no? No, el de que si morimos Ya no podemos jugar otra vez Otra mierda, no has pillado eso Ni tu te lo crees Ah, joder Siempre nos dan el mismo casquito Si Que casquito ves, por cierto Los poderes no tienen costo Ah, bueno, los poderes no tienen costo Yepa, la monedita, ven aquí Vale Y que es ese juego que esta subiendo ahora? El gato ese raro El cat breath El escudo pa... Uy, esto es nuevo Este yo ya lo he visto antes, ten cuidado No What? Este es nuevo, nunca lo había visto yo Hemos perdido, hemos perdido No, no sabía de que iba eso Porque es la prioridad Esquivar, que no te toquen A mi ya me sale Pero ese es una guarrada Para dos es una guarrada ese No, ya me he fijado que... Pensaba que eras tu No, no, era uno Además era uno con... 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 Chips Así que era difícil Vale, ahí arriba hay algo Pero solo uno de dos que nos interesa que vaya Lo otro que avance Es que se veía venir Yo voy despejando el camino Mientras Vale, ya he despejado todo el camino Ahora voy Mira que es Y me avisas Bueno, pues es El disparo que va a todas las direcciones Para ti Vale, voy Espérate, no te muevas Dale al círculo Si Vale, venga Vale, cuando salgas de aquí me avise Que será cabrón Espera Venga, ven aquí Vale Vámonos los dos bien, así que da igual Las moneditas Espera que cargue Vaya ¿Qué era? Ah, el top... Ah, sí, este Este no se clona Aquí Ah, no, en la primera partida no Pero bueno No Vale Va a hacer lo de rebotar, ¿verdad? Si Otel en medio Bueno, tenemos un poquito más de poderes Vale, en este caso igual vamos a preferir un poco... Yo monedas voy a coger, por si acaso Yo también Vale, vamos a ir a por... La verdad es que me da igual, pero bueno, vamos a ir a por... Bueno, espera Vamos a por el pingüino, que luego se embutea un poco Enlaza muchos pinchos, luego Enlaza muchos pinchos, luego Sí Pues sí, no, el del gato solo será otro episodio más y ya está Y luego dragón bola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que casi me caigo Pensaba que decías, uh, en plan... Oh, tú ahí se va... se va a divertir contigo No, 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 no No, seguro que se divierte Voy a poner el opening A ver... si hoy no lo pasamos Porque después haremos... Bueno, intentaremos hacer una parte... ¡Oh, oh! Vale, esto... esto bien Es la primera... Es que no... Es que no te toque en este No, en este... simplemente es matarlos Ah, vale, ese veloz se refiere al tiempo Vale, vale Vale... Ni me lo pienso... Ni me lo pienso porque las muertes por... Eh, dame un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que estoy contestando a la Iván una cosa Yo te digo, las muertes por poderes restauran vida Pero bueno, no tengo los poderes Yo voy avanzando Eh, Iván, que me mato Hijo de... Me estaba diciendo si entraba ya en llamada con él Lo he dicho luego Cuidado, que cae Vamos Cuidado, eh... Medianamente bien Me imagino que... O para arriba o por abajo Arriba, arriba Vale, por ahí arriba Ahí arriba ya algo Qué bien Cuidado ¿Hay algo? Hay una caza, pero no falta que subas Si es una armadura o algo, dime No, no, estos Si no te le transportas, no bajes y te arriesgas a recibir danos Ah, ¿qué? Yo ya estoy abajo Más abajo que tú, además ¿Me ha salido el gato? Perfecto Ven aquí, venino, dame moneditas Cuidado que por aquí... Puedo saltar Pues mira, yo he tomado un atajo y te he adelantado No Yo estoy ya en el jefe Ah Jajaja Pues pensaba que estaba más... Ah, pues no nos hemos subido mucho No, lo único... Bajaba y subía Tienda A ver Vamos muy bien Oh Vale Los enemi... No Eh... ¿Los cabezazos a los enemigos? ¿Se acercan? Eh... Esto Y los quitas vida Supongo Vale, pues venga, eso sí Y... Intercambio de daño de ataque por... Energía y... No, 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 no toques eso Ese no Venga Ese no Ese no vale, ese da energía Ese no me interesa Ese no me interesa Pero a lo mejor no os interesa, ¿no? No me interesa No me interesa Solo vale seis Venga, va Vamos a buscar el hombre Perdemos nada No se sabe Si no... Perdemos seis Bueno, espérate que cargue Vale, vamos Bueno, y katana cero También voy a subir Ese era el... El del chico Que es tan difícil ¿Cuál? El del chico No sé cuál dices El del samurái ¿Te refieres? Vida Sí, creo que sé cuál es Vamos a por... ¿Interesaría este? No, o la flor A por este A por este A ver si hoy no lo pasamos Que no se te olvide Cada vez que eso Estás... A ver si lo pasamos Digo que quiero cambiar de juego Pero si... Si no se... Si no puedes cambiar de juego Como que no Como que no Como que no Como que no Yo puedo cambiar ¿Cómo no? ¿A cuál otro cambiarías? Eh... Eh... ¡Puto! Dímelo a mí Pues ahora mismo... No tienes ni idea Porque no tienes ¿En serio? Sí Sí, a mí me ha dado ¿Tengo poca vida? ¿O no me lo parece a mí? Sí, un poquito... Tengo poquita vida Sí Y hemos cogido dos de vida No... ¿Dónde hemos cogido dos de vida? Eh... En lo del aumento de vida Hemos cogido dos veces Tú y yo No... ¿Has cogido uno? No, en el boss Yo he cogido uno Y tú has cogido uno Pero eso... Eso no se comparte O sea... Eso es para... Uno para cada uno ¿En serio? Sí Oh, adentro ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Hay que correr! Que suerte Joder puta Vaya... Es que... Y moriremos por esta Puta gilipollez No Mierda Suerte que has llegado ¿Esto es bueno? La carga también incrementa... La verdad que... La verdad que me da un poquito Guau Vamos a ver cuál era el otro Eh... Es... Hay mierda Sin querer he salido Ah... Pues ahora tengo que hacer... Ah, vale, no Eh... Vale, no Prefiero los poderes Porque este es... La carga también incrementa El próximo ataque Vaya Cambiamos No, le he pillado ya Mierda, hombre De verdad He sido muy mala suerte Pero bueno Ah, vale Que esas no eran... No eran tus balas Eran las de los enemigos Pues ya me he quedado con una vida Que bien No ten cuidado Es un poco guard Es un poco guard No te acerques mucho Hay que subir, eh ¿Dónde vas? Tienes que subir por ahí Mierda, porque subo yo por ahí Que me matan La verdad La verdad es que no nos están dando Mira, la verdad Es verdad Tanta que nos daban hace un momento Es que si subo ahí arriba Voy a morir Bueno, pues hay que arriesgarse Ah, pues no Ost... Ah, vale, pues no Era un laboratorio ¿Qué te da? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Obtén una fuerza increíble Y jamás vuelvas a contenerte Suena bien Ya veremos Ah, vale No tienes carga Mira, malte he pulsado Pues no Bueno, no pasa nada Jo, tengo que ir yo Y estoy muerto Casualidad Es una puta casualidad De verdad Ahora te darán para revivir Ya, pero el problema es que tengo que volver luego Vuelvo yo, ya está Supongo Mira Coger un poco de vida Aprovechar Ok, espera Lo iba a decir No cojas más No cojas más Porque así se te... Te vas a dividir en mucho Mejor así Vale, espera Tengo que volver yo para atrás ¿Ves? Cuidado Ve tú solo Sí, no No hay ningún peligro Yo te espero aquí Te teletransportas Supongo me habrá aumentado el ataque Eh... Mira Las estadísticas Sí, no sé cómo se... Vale Ataque 9 Pues... Poder 2 Velocidad 8 Salto 12 Ya sí Tenemos objetos ya ¿Por qué me has traído? Eh... Porque... Tienes que entrar conmigo Si no, no entramos Ay... Me he acordado... Mierda Déjate simplemente caer Ah, bueno... Con cuidado Hijo de tu puta madre Es que lo sabía Ahí te tienes que dejar caer cuando está... Delante Es que lo sabía No voy a coger vida aquí Porque... A ver si en la tienda lo están Uh... Mierda Te ha pasado el modo a mí Vale, dale al círculo Ya ¿El círculo? Vale Sí Yo creo que podemos matarlo, eh Si que se puede No me jodas, hombre O sea... Es... Bueno, 25 tuercas A ver, yo cojo una Bueno, podías haber cojido una Es igual No, da igual Tú tienes más probabilidades de ganar Vamos ¿Cuál era este? Ah... Por esto dijo que tiene más probabilidades de ganar Porque esta de mí Me apuntilará ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía? ¡Echo de tierra! Espera, que va a coger Espera Te va a coger Y después son los hermanos. Si salen. Y si no, morimos. Estamos teniendo lo que es... Nos están dando vida a mierda. Primero nos han dado un huevo de vida. Primero. Mira, vida. Pírala. Ah, bueno, sí. Estaba quieto porque no sé si la ibas a pillar dos. Vaya, de puta madre. Es que vienen lanzados los hijos de puta estos. A mi casi me da un misil. Vaya, hombre. De verdad. Vaya, otra vez una de estas cosas. Mierda. Conéctate con la corriente temporal. Yo me arriesgo. Son tiempos restantes. No sé qué he hecho. Son tiempos restantes. Mira las habilidades. Pues no nos ha restado nada. Pero igual eso es lo que deberíamos de temer. Igual eso es lo que deberíamos de temer. Vale. Espérate que a lo mejor es como el objeto este de Isaac que ralentiza o acelera el tiempo cuando le da la gana. No sé. Porque si eres sujeto yo. A mi no me da puta gracia. Igual cuando te golpean se para el tiempo. Joder, otra vez, tío. No quiero estas. Vale, ya paso yo. Vale. Debería haber ido yo. Vaya, hombre. Me ha puesto nervioso. ¿Sabes lo peor? Sí que tengo una vida. Eso no debería quitar vida, pero bueno. El juego es muy injusto. Eh, ahí hay vida. Corre. No, no, vida no. Hay energías. Cuando no usamos energías. Sale de todo ya. Gato. Cuidado. No te hace... Pía por el gato. Ya lo tengo. Ah, hostia, que no había visto lo de poder. Cuidado, que te va a pegar. No sé cómo ha hecho esto. Cuidado, tío. No te preocupes. Sobrevivido por los pelos. Eh, abajo nos hemos dejado dinero. Ve a por él. Tío, estoy en la mierda. De verdad. Eh, cabrón. Joder, de verdad. Sí, hay un hijoputa bastante hijoputa. Me ha jodido bastante el hijoputa bastante hijoputa. Eh, a ver si hay vida aquí. Oh, mierda. ¿Qué coño es eso? Eh, quita vida para dar dinero. Vale. Cogemoslo todo. Espera, a ver. Estos sí. Todos los ataques en unas paredes. Eso te va muy bien. Esto también. Venga, va. ¿Y el puño qué es? Ah, vale, nada. No tenemos carga. Pero cógelo. Pero cógelo. Que no tienes puño. ¿Y pies? ¿Pero no puedo cargar? ¿Para qué quiero algo que no puedo cargar? ¿Pero no ves que luego puede salir un objeto que depende de qué colores tengas en las armaduras? Tengo que coger. Coge otra, vale. Coge otra. Ah, vale. Coge otra. Vale, espérate. Yo cojo una porque soy bien torpe. Encima la has cogido, si es que... La has cogido, eh. Vale, aún es fácil. No tiene el lácido de abajo. Dale, ahí. Apártate, eh. Vale, lo quitaré que va a hacer la estrecha. A tú. Si te lo hemos matado rápido. Claro. Si que no ha aumentado el ataque, sí. No entiendo. Vale, si lo tenemos a 15 el ataque. ¿Energía o dinero? Dinero. Nos está yendo bastante bien. Vaya. Eh, hermanos. ¿Ya se revivirán aquí? Aquí sí. Mira, creo que sí. Dios. Hijo de puta. Cuidado. No, no me ha dado tiempo a esquivar. Coge alguna vida si quieres. Ahí hay dinero sobrado por ahora. Oye, a mí me han golpeado bastante, eh. Sube aquí, curate una vez. Nada, nada. Yo he cogido solo uno al momento. Ah, aquí hay una gafa. No. Sí, te ha pasado lo mismo que a mí. Casi me he caído. Dinero. No vayas. Suerte hay salto doble. Que hay aquí. Vale, aquí hay una prueba. Cuando acabes con todo lo que estás mirando. Vale, venga. Entra. Vale, es astucia. No sé qué es astucia. Bueno, vale. Oh, mierda. Que vaya uno solo mejor. Yo te animo pegando tiros. Me pones nervioso. Vale. No lo pego tiros. Casi. Porque no he calculado bien con tu disparo. Uff. ¿Os costó mucho la escena de correr? Nah. Es una chorrada lo de correr. Yo he visto que hay veces que puede volverse muy jodido lo de correr. A ver. Voy a teletransportarlo. Las muertes por ataque. Restauran energías. Y estas. ¿Qué tipo de carga ha reducido? Eh. 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 Yo prefiero esto. Restauran energía. Bueno, no sé. Venga, va. Eh. ¿Era energía o vida? Energía. 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 Espérate. Es que... Es que... Te he dicho que es energía. ¿Por qué has dudado? Vale. Es que es el tiempo de carga para que lo quiero. Espera un momentito. Vale. Espera un momentito. Quiero entrar, quiero entrar un momentito. Quiero entrar, eh. Entra. Nadie te lo impide. A ti el tiempo... Lo de carga sé que te viene bien. Pero a mí no. No. A mí tampoco. O sea, a mí... Yo no... Yo no lo tengo. Vale. Prefiero esto porque me sube dos de ataque. ¿El que sube dos de ataque? ¿El puño? Sí, el puño ese. Sube dos de ataque. Aunque no nos valga para nada, pero nos da dos de ataque. Bueno, este ya vale malo. Y tenemos doble salto, eh. Pues sube por arriba. Ya, yo soy un tonto. ¡Ey! Cabrón. Perdón. No pasa nada. Uff. Casi... No, lo decía por cabrón. Es contigo aquí, ¿no? Hostia ese. Sí, no. Este tenía cinco chips. Normal que pese... No, no. Decía que brillaba. Ah, no. Pues eso no pasa nada. Oye, ya vale esto, ¿no? Y las tiendas. Es que, ¿para qué sirve eso si no hay tienda? No. Porque eso da cosas... A ver. Yo arriba. Tenemos que fulminar bastante. Espérate, que aquí podemos usar como escudo las plataformas. Espérate. Eso es lo que hacía yo. Pues no se lo hacía. Tengo a matar. Ah, bien. Que revive... Vale, no bajes la vida para mí, eh. Perfecto, venga. Tiramos para adelante. Vale, yo voy a coger el poder este. 25 tuercas, de puta madre. Venga, por el murciélago. Nunca habíamos peleado contra el murciélago tan arriba, eh. ¿Cómo que no? ¿Alguna vez? No me suena. Vale, cuidado, cuidado. Ya está, ya está, ya está intentando compensarnos. ¿Sabes que puedo matar a eso? ¿Jugar a cuál? Al Rocket League. A mí no me gustan los coches. No me van tanto. Oye, ¿cómo es que nos ha subido tanto la vida de golpe? A ver si es por el objeto. ¿Cuál? ¿El que nos acaba de dar? Sí. No sé. No podía. Cuidado, no te arriesgues, eh. Venga, muy bien, habicho. Cuidado, cuidado aquí, eh. ¿Cómo coño? Espera. Yo no hago eso. Sube. ¡Pulsa! 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 Estoy... Ah, vale. Voy ya. Pulsa, pulsa. ¿Dónde estás? Joder, hombre. Por arriba. Por arriba. Ya, ya. Oye, ese ha sido un poco tramposo, eh. ¡No! ¡Mierda! 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 Bien, hostia todo. No, espera. Todo no. Porque, a ver, este... Es que los poderes inflijan más daño da igual, porque no... Venga, armadura. Eh... Deberíamos cuidarnos un poco. Ah, podemos aguantar un poquito. Bueno, salta tú y me dices. No te digo, eh. Dale. Ten cuidado aquí, eh. Huye. Este es huye. Huye. No. Vale. Puto. Bueno, todo depende de ti. No sé, ya está. Hostia. Pues que justito. ¿Qué es esto? Ah, ese no... No lo cojas. Porque no te... No te da nada. O sea, sigue siendo puños. No, me he quedado la vida, Javier. No, no. Yo quería dar monedas. Claro, por arriba hay algo seguro. Como ve, yo voy matando a tu bichos. No tenía que coger nada, ¿no? Nada. No. Eh, espérate, no vengas. Teletransportate ahora. Vale. Vale. Menos mal que... Jo, a Gino y a mí la primera vez cuando jugamos, el bicho lo pudimos subir hasta cuatro. El que dispara. Y era una máquina de matar. Si lo sé, a mí me tocó una vez. ¿Alto se ha despertado? Sí, me da. Por sitio, es para poner el láser. Vale. Y ahora como paso yo? Haciendo doble salto. Ya, bueno... Sin el doble salto, eso no es así, déjame coger la vida. Entramos a la tienda, ¿no?, en este, si, ah si, curate, me voy a curar uno más, no es justo, yo también quiero, vale, vamos, activa el escudo, aquí pulsa todo el rato el escudo, pero no gastes tú, que cada vez que pulsas el escudo una vez lo gastas Esquívalo, esquívalo Este no hay que esquivarlo, este boss está muy mal hecho No, a ver, no es que esté mal hecho, lo que pasa es que como podemos volar, o sea, bueno No sé si deberías haber cogido eso, era que no habíamos cogido antes porque parecía peligroso Es igual, mira, aquí para daño, sí, porque hemos bajado un poquito, pero pasa nada, hemos bajado un poquito de daño, pero no pasa absolutamente nada Te he cogido todo, eh, vamos a por este, el otro, el otro será súper fácil, cuando empoque bichos no matemos los bichos, nos acercamos a él y le disparamos, ya está Bueno, si realmente podemos traspasar Sí, sí, puedes traspasarlo, yo lo he matado ya tres veces así Cuidado No, ese no te acerques, yo te puedo atravesar el escudo Ya, y yo también, que no eres el único Sí, pero yo a distancia, yo me meto detrás de cosas y ya está Exactamente, es detrás Sí, como un rata ¿Como un qué? Como una rata ahí detrás escondido Así que decía yo Mierda Suerte El salto doble ¡Ay! Menos mal Casi me aljago del sol Uff Teletrans... bueno, te voy a teletransportar, eh Sí Vale, esto que es, vale Me imagino que va Voy corriendo Pues ve tú ¡Ah! ¡Justo en el final! ¡Que hijo de puta en el final! ¿Y por qué no activas el escudo? Eh... Porque... No, porque me dio un rayo Me dio un rayo No podía hacer nada Yo soy cuerpo a cuerpo, si no me arriesgo Daku No... no cumplo el papel de tanque Que tanque, que bien Sube por aquí Espera, que por ahí El fiche ha caído Ya la cojo yo Mierda, vale, ya nada Ya la tengo yo Hijo de puta Habría un... Un fiel a algo de esos Tienda El justo delante tuyo estaba Vale, a ver El salto doble va bastante bien La armadura va bastante bien Esto va bastante bien Eso era fragilidad Cúrate ¿Cómo que me cure? ¿Para qué? Si espero... Espira una cosa que te da fragilidad Ya verás, ya Ahora en teoría de un tiro te deberían quitar mucha más vida que antes Bueno, y a ti Porque eso va para los dos, eh? Ah, pues no Te han dado, ¿no? Si, no... No han quedado No han quedado Fragilidad significa otra cosa, eh? El dinero ha caído Perfecto Si te da de cabeza por el dinero Hombre Hemos gastado Bastante en este Ah, y justo He cogido un escudo Pero el otro no Fui a mutar Joder Al final voy a pillar reflejor y todo Aquí en este juego Hombre Los juegos dan reflejos, eh? Ya lo sé, ya Yo no juego mucho a estos Y ahora mismo todos los juegos que subo Bueno, el Momodora no El Momodora no es tranquilito Iba a decir Momodora tranquilito y mierda Es tranquilito Lo que pasa es que tú eres malco Oye, toma por culo Te vas a reír con la primera muerte Porque a los dos primeros minutos muero Te marcaste una Dark Souls, chaval Venga, teletransporta Wow Por los pelos Oh, que haces esto Nada, nada Porque yo prefiero el doble salto Ah, si, el doble salto viene mucho mejor Hostia Vas para tal Activa el escudo Activa el escudo de primera Cuidado Muere, hijo de perra A mi la vida Oh, esto es nuevo Ah, esto es una de las cosas que compre Eh, dinero, no? Yo, si Vale, necesitaba yo la vida Y... payaso Vale, ya verás como el payaso pasa lo que yo te digo Vamos a ver Mierda Que inicio de mierda Eh... ¿Por qué tengo tan poca vida ahora, de repente? Yo Creo que ya sé por qué Hay alguna Hay alguna... Eh, uno de los debuts que hemos pillado No puede ser Depende de la pantalla, ¿no? Será más o menos Eh, por esta pantalla que acabas la rápida Bueno, y encontrar los objetos, eh No procuro los objetos Astucia Astucia, te vas tú Esta vez Bueno, no sé quién quieres que vaya Vale, esta vez parece fácil No, no, no Vale, tú Ten cuidado No te preocupes Vale, sabemos que el del tiempo es mala idea Eh, cabrón, estabas disparando Porque me... porque me has desconcentrado He visto los disparos por ahí y yo pensaba que me venían por detrás No te van a venir por detrás No se me ha brillado a mí Ya, pero como te he visto disparar, pues... Eso es Es... Es... Puto Ay No Eh, se activan las bobas de fuego, no... Los proyectiles de hielo no afectan Creo Deberías que haber metido los escudos Eh, los he cogido Ah, vale Es bastante útil el doble salto Vale, esto de puta madre 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 Los puntos de dimensioner se convierten en energía, pero no a la inversa No, no, no cojas No, no, eso no Eso ni de palo Eso ni siquiera lo compro yo Eso lo compro yo para quitarlo Del catálogo Luego se reinicia, eh No, pero el catálogo de la tienda del juego Ah Antes de entrar aquí Activa los escudos, así no te afectará Vale, está aquí la tienda Usa la tienda Vale, no ha falta entrar porque... Total Espérate Porque yo tengo muy poca energía Yo te protejo, venga, va Tira No gaste, no gaste Eh, había, había... Ah, vale, nada Vale, eh... Quédate quieto y... Aquí al fondo y dispara ¿Cómo que dispara? ¿Cómo que dispara? Que no te acerques, que no te acerques No puedo pegarle Espérate a que active el escudo Ahora Acércate y pégale la discusión Ahora lo activa Huye No llego, no sé No llego, no sé No llego, no sé Tonto, eh Con una cara ahí de soy puto amo y lo estamos partiendo la boca Bueno, más dos bebida, perfecto Vale Vale, poder, venga Va a estar mamadísimo Y... A la pantalla más jodida ¿Esta es la de los saltos? Sí, esta, sí, al principio Vale, eh... No avances mucho porque he de poner a grabar ahora, que no se te olvide No, esta es la siguiente La siguiente, no esta Es esta, es esta la que he de grabar A partir de aquí grabo yo Que no, que es la siguiente La siguiente No, no, yo grabo todo el recorrido hasta el final ya A partir de aquí Venga, va, graba Mejor la siguiente No, yo grabo después si veo que es coñazo Pero venga, que... Hay tiempo Vale Eh, estoy grabando Venga, va, vamos Si lo veo muy difícil te voy a dejar a ti y hay que avanzar solo, eh Vale De momento pues yo por aquí no puedo Pues venga, teletransporto ya Vaya hombre Vale, creo Vaya hombre, de puta madre O sea, el timing del juego va como le da la puta mano cuando quieres Sí, ya lo veo No No sé Ah, esto es muy difícil Bueno, no es tan difícil si hago esto Ah, ah No puedo pasar Eh, hay una zona que me estoy atascando yo Ah, y yo no Cuando me digas Está muy det... Cabrón ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Que he soltado el botón sin querer Y me has teletransportado hasta aquí detrás o hasta aquí adelante ¿Qué ha pasado aquí? No, yo me he teletransportado detrás tuya Eh... Ah, vale, vale, vale Porque me ha asustado de repente Hijos de su puta madre Venga ya, hombre Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Claro que sí O sea, me están tocando los huevos las cajas esas Cabe que se ve Ah, toma Espérate que aún te puedo revivir Al final Ahora no No, no No te pongas nervioso Si podrías haber llegado, si podrías haber saltado Me he rayado No, no Ya, ya, ya A ver Te rayas muy rápido No Espérate Déjate caer más Bueno, haz eso también A nosotros A nosotros Yo... Te veo como si... Te pasara... Te pasara algo, Taku Realmente Pero algo me debería pasar Como a ti expones y todo ¿Estaré casi cerca del final? No Para nada ¿En serio? Venga, yo que tú iría corriendo Dando saltos grandes Recuerda que tienes... Tú no haces Tú no haces lo que yo hago No Yo soy el de los que van con cuidadillo Ya veo Pero es el que más recibe Recibes tú más de lo que yo recibo en cada salto ¿Has visto? Ay, que he recibido yo Coge la moneda Joder La moneda de 5 te la has dejado, eh Pero vale No vayas por eso Déjate caer Bueno, déjate caer Y salta Ahí ¿Estamos de coña? Ha sido... Ha sido bastante buena No sé cómo la has hecho Pero bastante buena Reflejos ninja Que nunca he tenido No sé Ha fallado Para mí Ha fallado y todo la cámara Creo que no me revives hasta el final Así que... Todo tuyo Corre, tira, tira No pares Que te van a caer No pares, no pares, no pares No mates Tú tira pa'lante No tienes que matar a todo lo que tengas delante Tú tira hacia delante Mira, dos vidas Cózelas Aquí imagino que te vas a tener que dejar caer Sí, venga Corre pa'lante Sin parar, sin parar, sin parar Dispara y tira, dispara y tira Venga, jefe Venga, jefe Jefe No, 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 no Por abajo ¿Por ahí? Que ha dicho No, no, no Que ha dicho ¿Mala onda? ¿En serio ha dicho mala onda? Creo que sí Por favor, vida Menos mal Pía una No, no, pillalas tú Que no vaya a ser que se rompa Despacito, eh, para que no se rompa Pía una Pía una Perdón Este, si vamos rápido, deberíamos despacharlo Sí ¿Te has fijado que casi siempre es la misma canción en el juego? Pero cambiándole un poco la base Un poquito Mierda Mierda Este ataque no sé qué es Ese es el del ratón Lo he pillado todo Vale, ahora viene lo malo Que nos tocará en la última ronda de habilidad Vale, vamos a matar Vamos a matar a este Que nos va a dar un par de chips Coge la vida Eso debe ser la mascota de los malos Creo que sí Pero bueno Te da chips Esta es cortice Ahora hay que regresar a ver qué nos dan Aquí ¿Cómo que qué nos dan? Ah, bueno, a ver, no Que me darán a mí Que me darán a mí Que me darán a mí, a ti, ¿no? Hostia Eso es todo bien Estoy teniendo suerte Estoy teniendo suerte Sí, porque siempre te están dando mucha vida Eso significa algo Que saben que eres manco y necesitas mucha vida ¿Qué hay aquí? ¿Dónde has caído? Que no sé qué hay más adelante Muchos pinchos Eh, pues cuando digas voy Vete ya, tira ya Porque te necesito ¿Te le transporto? Sí, 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 ya Que vea que ese lo mato Vale, no lo puedo matar Vale, sí, lo he matado Mierda Oh, vida, vida, vida ahí detrás No voy ya para atrás No sé Mierda Suerte que el fuego elimina el hielo El hielo Sí, si tienes los discos estos de fuego activados El hielo se deshace Bueno, mira, hemos aumentado ¡Eh, eh, la vida! ¡Para mí! Perdón Joder, pues que bien Espérate Espérate Espérate, no subas Cuando te diga Teletransportate ya No, no sé Ya estoy aquí Bueno, haz lo que te dé la gana No, 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 sí Espérate ¡No, no subas! Ha sonado Ha sonado orgasmo No subas Espérate Espérate que mate todo lo que hay aquí Porque... Aquí hay demasiados bichos Seguramente que habrá una vida y el cabrón se la ha cogido otra vez No, no hay vida No, no hay vida ¿Puedo? Aún no puedes ¡Ya! Vale, a ver Ya te esperas Ya te esperas Teletransportate de nuevo Si quieres Aquí hay dos escudos ¡Corre! Espírala 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 Vale, es que nada Eh, un poco injusto Porque como la parece estaba muy pegada Pero bueno, tenía escudos Venga, jefe, no dispares Antes de hacer nada, espérate ¿Qué vas a hacer? No quiero cagarla ¿Qué quieres hacer? Comproba una cosa, no entres aún, espera Estás grabando, ¿verdad? Sí, estoy haciendo la comprobación Vale, sí Venga, va, tira Estoy entrando, un segundo Estoy nervioso Oh, una tienda ¿Qué lo voy a decir? Vale, a ver Esto va a venir muy bien, muy bien Muy bien, esto ya va a dar igual ¿Intercambia daño? No Y coge vida Hay que curarse primero fuera Bueno, va a dar igual O sea, ya no hay más tiendas Pero Primero vamos a lo barato Coge todas ¿Vacío esta? Sí, vacía esa La otra Tengo 20 de 32 Te doy un like Perfecto Ahora, venga La demás para ti Han estado bien Podría haber habido aquí un casino Pero bueno Vamos Jefe final Bueno Batalla final El de Mega Man No se le ve Ni siquiera Pero bueno ¿Tirará la barra o no tirará la barra? ¡Eh! ¿A qué has vuelto a tirar la barra? Con Gino no tiro la barra Mira, creo que si te quedas allí Va allí corriendo Vale No puedo subir Mierda Te quitamos de vida Podrías haberte quedado ahí Quédate aquí A ver si viene corriendo Luego otra vez Hacia donde estás Vale Vente a ir gastando vida Como tontos Sí, ha pillado la estrategia que quieres Pero está arriesgada No No, no quita vida Ah Me ha quitado vida ¿Pero cuánto? Una ¿Voy o te quedas? Eh Yo creo que Venga, disparale Me he puesto una cosa muy difícil Venga, que tú puedes Arriesgues ¡Espierda! ¡He caído! No le he hecho casi nada No te preocupes Hay que seguirle Porque quita mucha vida Ahí quita uno de vida y pico Y te obliga a tirarte hacia atrás A ponerte debajo de él Vale Entonces En vez de estar atrás del todo Yo me quedo aquí adelante Para no comerme la hostia Le queda Que ya lo hemos matado Casi ¡Chic, toma! Lo hemos matado Hay que coger algo, creo Eh, igual hay que ir al otro Esto es infinito No vale No, hay que ir al otro Hostia, no me lo creo Lo hemos conseguido Bueno, ahora viene la peor parte Si tenemos mala suerte Sabes que esto tiene gracia, ¿no? Porque mira Ah Vale Mira lo mal hecho que está, eh Mira, eh Ahí va Eh, ahora no, ahora no va hacia atrás Eh, hay que salvarlo Que este es el que nos ayuda todo el rato Pues yo lo hice, Gino y yo lo hicimos sin que Vaya Gino y yo lo... Ese tío Ese tío os salva varias veces en la historia De que os maten Me has dejado en una mala posición, eh Si, dejasteis morir a uno No, eh Eh, eh Daku, para Que estoy detrás Para Transpórtate Haberlo dicho Pero es que te lo estaba diciendo Y tú estarás hablando No me digas que Si avanza uno de los dos Claro Si tú te caes A la lava Y pasa eso Pues Ah, que nos está ayudando el robotito Si Es que yo digo Este no para Me van a matar Porque no para Imagínate el miedo que tenía ¿Quién? ¿Yo? ¿O tú? Yo, yo, yo Por morir Claro Hay que salvarnos Que te jodan Cómete la explosión tú ahora un rato Yo, corre No, sigue Hay que salvarse Me voy a salvar yo solito Lo estoy siguiendo Hijo Hostia Un susto ¿Por qué dispara rayos láser? El robot No lo entiendo ¿A quién dispara? A los clones Vale, cuidado aquí Que hay malos saltos Vale Final Vamos ¡Corre, Yu! Tenemos que huir de esta nave ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.